Casi 6 mil millones de pesos es lo que gastan discrecionalmente los fideicomisos de Jalisco, sin reglas claras. Para que termine la historia de opacidad y discrecionalidad en los fideicomisos del Estado, los diputados pretenden aprobar una ley que le ate las manos a quienes los manejan. La iniciativa fue aprobada ya, este miércoles, en la Comisión de Hacienda del Congreso de Jalisco. Su presidente, el diputado Ismael del Toro, explicó los alcances de la propuesta. Se topan recursos que se pueden entregar a los fideicomisos públicos, se generan, lo más trascendente es la transparencia con la que, a través ya de esta regulación, se deben dar los recursos destinados en la administración fiduciaria para alguna actividad pública en el Estado. ¿Y no se perdió alguna presencia, digamos, externa? Es que tienen consejo social, así es. Por eso, en términos generales, es una cuestión de generar transparencia. Actualmente, los fideicomisos públicos están regulados, nada más, por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Es decir, no existe norma que especifique cómo se constituyen y operan, ni mucho menos especifica reglas de disciplina financiera, instrumentos de fiscalización o control, ni la manera de extinguirlos. Todo eso, junto a la obligación de presentar informes trimestrales financieros ante la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, serán contemplados en la nueva ley. Es que los fideicomisos públicos tengan una propia ley en la que no solo todos los artículos lo regulen, sino que le abonemos a la transparencia, al combate a la corrupción y que los fideicomisos que han surgido circunstancialmente por la agenda en sus momentos, como fideicomisos de apoyo artesanos, fideicomisos, apoyos, la pirotecnia, que hay un sinnúmero de fideicomisos públicos donde hay recursos del Estado que tengan un marco normativo que los regule. Jalisco cuenta con 41 fideicomisos. En la historia de ellos ha habido casos escandalosos como el de Ciudad Creativa Digital o el fideicomiso de la Villa Panamericana. Sin embargo, la propuesta contempla que sea el gobernador de Jalisco quien siga creando fideicomisos. Para Señal Informativa, Julio Ríos.